Rubén Cortés, el director del diario ContraRéplica, que viene a esparcir su canela fina a este estudio. Rubéncito, buenas tardes. ¿Qué hay? Pues oyendo al doctor Luis Estrada, pues ya veo ya por qué hemos perdido un poco la capacidad de asombro, ¿no? Bueno, fíjate que hace poco se armó un revuelo en la ciudad tremendo por el asunto aquel de la niña, ¿te acuerdas? Sí, de la que había sido violada. Claro, entonces, y fíjate que hace poco... Bueno, que declaró que había sido violada. Que declaró que había sido violada. Y hace poco aquí, en Peralvillo, aquí en la Morelos, un policía, ahí en la delegación de la SCP... La semana pasada. Ajá, la semana pasada, ahora es ese... bueno, ya le cambiaron el nombre. Enterrar el pasado, como dice Carlos Marx. Bueno, el rollo es que violan a esta mujer, ahí, un policía que está vestido de civil, sin insignia, sin nada, y es el que recibe las denuncias de las personas. La viola, está preso, el policía, la jefa de gobierno prometió un castigo ejemplar, están las investigaciones. Pero no, pasó de noche, Joaquín, no hubo mucho revuelo. Bueno, yo dije, pues ahora, si el otro día casi queman el ángel, pues ahora van a levantar la diana, ¿no? No, no, va pasando todo muy rápido, muy rápido. Igual, Joaquín, con el asunto de la matanza en Veracruz, 29. No, yo 30. 30, 30, Joaquín. Con la del paso fue terrible. Y yo insisto, bueno, ya los teóricos se pondrán de acuerdo, pero yo creo que es terrorismo, eso. Están aterrorizando a las personas, porque eso fue por un asunto de derechos de piso. Y yo creo que es darle demasiado nivel cuando hablan de que el terrorismo tiene que ser, lógicamente, apegado a un tema ideológico. No, es algo tan vil, tan bajo y tan artero el terrorismo que no se le puede dar esa categoría. Yo creo que las personas que siembran el terror, como hicieron estas personas ahí en Veracruz, pues tienen la misma categoría de terroristas que este hombre que lo hizo en el paso. Allá fueron 21. Aquí fueron, aquí en la esquina de nuestra casa, en la esquina del país, 30. No hubo tal revuelo, ¿eh? No hubo tal revuelo. Y yo creo que sí debe llevarse a debate eso. Es terrorismo. Estamos viviendo una etapa de narcoterrorismo en el país. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hace poco en Ciudad Juárez. Es que todo va muy rápido. A tres niñas mataron en Ciudad Juárez. Igual por un asunto de... 126 tiros disparados. 126 tiros. A un adulto y a las tres niñas. Imagínate, si eso no es sembrar el terror. Si eso no es hacerlo para sembrar el terror, para que se difumine. Difunda. Difunda, sácame de él. Entonces, sí, Joaquín. Entonces, eso es terror. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y nos están pasando por delante muchísimas cosas. Claro, hay una competencia tremenda en cuanto a las noticias. Acá el doctor lo acaba de decir. La competencia es grande. Pero no podemos acostumbrarnos. No podemos perder la capacidad de asombro, la sociedad. No, de indignación. Y de indignación, Joaquín. Porque mira, la historia... Yo siempre te atosigo, te vuelvo loco acá con mi obsesión, con la historia. La historia no se repite, pero lecciona. En Colombia, cuando fracasaron las conversaciones de paz con los terroristas, con Pablo Escobar en su momento, con el gran capo, tristemente célebre, vino el narcoterrorismo. Y el narcoterrorismo un día Colombia. Apenas Colombia está sacando la nariz ahora, Joaquín. Después de años y años. Y si esto no es narcoterrorismo, y si esto no es terrorismo, y si esto no es para sembrar el terror, Joaquín, entonces, ¿qué es? ¿De qué se trata? Que los teóricos nos pongan una etiqueta, ¿no? Que nos busquen una etiqueta. Igual que con lo de las mujeres. A ver, Joaquín, en los primeros siete meses del año en el país, se registraron dos feminicidios por día. Y feminicidio no es solo, bueno, una mujer muerta es un cataclismo, pero el feminicidio es cuando se ensañan con el cadáver de la mujer. Y 34 violaciones diarias. Les llaman simple, en el sistema este nacional de seguridad, les llaman simple. Entonces, ¿qué será? Una violación compuesta. Una violación complicada, ¿no? Como si hubiera que ponerle apellido a las violaciones. Ajá, como si hubiese. Entonces, eso, Joaquín, creo que no debemos perder esa capacidad de asombro. Estoy totalmente de acuerdo. Y seguir teniendo a cerrar acá como lo bueno, ¿no? Venga. Gracias, Rubén. Gracias, Joaquín. Esto es muy bien. Rubén Cortés, director del diario Contraréplica, autor de La Canela Fila.